Tú pensabas que yo no estaba pa' ti Y no te equivocaste, eh Pero al final me enamoraste Y ahora me tienes aquí Como un loco pensando en ti Prendo otro pensando Pensando que, eh En esas veces en las que te veía Baby, acercarte mientras te desvestía Darme un beso cuando sonreía Tenerte en mis brazos mientras tú dormías Pero como un hotel, fue corta en la estadía Me acuerdo de los polvos en el guía Encima de mí dos palas contra el guía Sin parar hasta que te venía Pero como un hotel, fue corta en la estadía Me acuerdo de los polvos en el guía Encima de mí dos palas contra el guía Sin parar hasta que te venía Déjate ver, pero esta vez voy a estar puesto pa' lo que es Yo sé que tú quieres Olvídatelo, te veteo Vamos a hacerlo de nuevo Quizás ya tienes ego nuevo Dime que estoy puesto Me pongo en la máscara y te llevo Y ya todo lo que pasó No puedo alterar el pasado Soy quizás el indicado Eso es que tú siempre has buscado Juego derretir tu corazón helado Viste como un mantecado Todo es caliente, no hay clima temblado Vivamos en guerra como los crílogos Todo cambia mirando hasta los ojos Azules siempre los traigo rock No le hagas caso ninguno de este flow Vivamos en guerra como los crílogos Todo cambia mirando hasta los ojos Azules siempre los traigo rock No le hagas caso ninguno de este flow Pero como un motel Fue corta la estadía Me acuerdo de los polvos en el Kia Encima de mí tu esparla contra el guía Sin parar Hasta que te venía Pero como un motel Fue corta la estadía Me acuerdo de los polvos en el Kia Encima de mí tu esparla contra el guía Sin parar Hasta que te venía Mala mía que me tardé Estaba puesto pa'l BM Y ahora que lo tengo No te tengo en los week-ends Tengo que embriagarme pa' con otra coparme Ninguna de ellas tiene lo que tu mirada tiene Baby, tú, uh, uh Eres con la que yo quisiera estar Lo que cobre sin ti, no lo quiero gastar No sé si ya es tarde pa' yo regresar Hoy te quiero buscar Pa' hacerla como antes Pa' que grites, agarra del volante Canciones pa' niña pa' que la cante Ahora de tu playlist me sacaste Como chingar, como antes Pontear a la shorty entre amantes Tú me aguantaste bastante Sé que fui un ignorante Pero como un motel Fui corta en la estadía Me acuerdo de los polvos en el guía Encima de mí tu espalda contra el guía Sin parar hasta que te venía Pero como un motel Fui corta en la estadía Me acuerdo de los polvos en el guía Encima de mí tu espalda contra el guía Sin parar hasta que te venía C Yakitaun De la jueves Alejandro Como May Como May Yo ni Aitra Yo no ma, Con la sanzai Con la mi sanzai Young Boss Alex Kiler Pujaz theater ti man Pujaz attack man